Sino sangriento de Miguel Hernández De sangre en sangre vengo como el mar de hola en hola, de color de amapola el alma tengo, de amapola sin suerte en mi destino, y llego de amapola en amapola a dar en la cornada de mi sino. Criatura hubo que vino desde la cementera de la nada, y vino más de una bajo el designio de una estrella hidada y en una turbulenta y mala luna. Cayó una pincelada de ensangrentado pies sobre mi vida, cayó un planeta de azafrán en celo, cayó una nube roja enfurecida, cayó un mar malherido, cayó un cielo. Vine con un dolor de cuchillada, me esperaba un cuchillo a mi venida, me dieron a mamar leche de tuera, zumo de espada loca y homicida, y al sol el ojo abrí por vez primera, y lo que vi primero era una herida y una desgracia era. Me persigue la sangre a vida fiera desde que fui fundado y aún antes de que fuera proferido, empujado por mi madre a esta tierra codiciosa que de los pies me tira y del costado, y cada vez más fuerte hacia la fosa. Lucho contra la sangre, me debato contra tanto zarpazo y tanta avena, y cada cuerpo que tropiezo y trato es otro borbotón de sangre, otra cadena. Aunque leves los dardos de la avena aumentan las insignias de mi pecho, en él se dio el amor a la labranza, y mi alma de barbecho hondamente ha surcado de heridas sin remedio mi esperanza por las ansias de muerte de su arado. Todas las herramientas en mi acecho, el hacha me ha dejado recónditas señales, las piedras, los deseos y los días cavaron en mi cuerpo manantiales que sólo se tragaron las arenas y las melancolías. Son cada vez más grandes las cadenas, son cada vez más grandes las serpientes, más grande y más cruel su poderío, más grandes sus anillos envolventes, más grande el corazón, más grande el mío. En su alcoba poblada de vacío, donde sólo concurren las visitas, el picotazo y el color de un cuervo, un manojo de cartas y pasiones escritas, un puñado de sangre y una muerte conservo. ¡Ay, sangre fulminante! ¡Ay, trepadora, púrpura rugiente! Sentencia a todas horas, resonante, bajo el yunque sufrido de mi frente. La sangre me ha parido y me ha hecho preso, la sangre me reduce y me agiganta. Un edificio soy de sangre y yeso, que se derriba el mismo y se levanta, sobran damios de huesos. Un albañil de sangre, muerto y rojo, llueve y cuelga su blusa cada día en los alrededores de mi ojo, y cada noche, con el alma mía y hasta con las pestañas lo recojo. Crece la sangre, agranda la expansión de sus frondas en mi pecho, que álamo desbordante se desmanda y en varios torvos ríos cae deshecho. Me veo, de repente, envuelto en sus coléricos raudales y nado contra todos desesperadamente, como contra un fatal torrente de puñales. Me arrastro encarnizada su corriente, me despedaza, me hunde, me atropella, quiero apartarme de ella a manotazos, y se me van los brazos detrás de ella, y se me van las ansias en los brazos. Me dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que así se le ordenan a mi vida la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Seré una sola y dilatada herida hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!